Actividades académicas, culturales, labor social, ciencia y tecnología son las cuatro categorías para la convocatoria 2011 del Premio Estatal de la Juventud. El director del Instituto de la Juventud dio a conocer las bases para participar. Es muy sencillo participar con todo lo que has hecho alrededor de tu vida. Las actividades, ejemplo, tenemos cuatro tópicos que son actividades académicas, actividades artísticas, labor social y actividades científicas. Todo lo que has realizado desde que eras pequeño, muy pequeño en el kinder, tus diplomas, toda esta información que la puedes poner en una carpeta y que la puedes mostrar por qué eres merecedor del Premio Estatal de la Juventud. Ser joven en México implica muchas facetas. Para los integrantes del colectivo Tijuana 360, que es un grupo de danza fusión, el tener la etiqueta de joven fronterizo representa una gran responsabilidad. Una manera de proyectar hacia la gente lo que uno quiere decir, la juventud es ahorita el futuro de lo que puede ser Tijuana o México. Bueno, ser joven significa muchísimo, significa llevar a las futuras generaciones algo mejor, llevarles un buen futuro. Pero ser joven no solo implica trabajo. Pues sí, también es divertido estudiar, divertirse, salir, pero también hay responsabilidades, no solamente es party party. Podrán participar jóvenes de 12 a 17 años en la categoría A, de 18 a 29 en la categoría B. Los premios son de 5 mil y 20 mil pesos respectivamente. Un reconocimiento firmado por el gobernador del estado y una estatuilla conmemorativa al evento. Las bases completas para esta convocatoria pueden ser consultadas en la página del Instituto de la Juventud. Con imágenes de Jorge Jiménez para Síntesis Tijuana, Jorge Nieto.